Acercarse en virtud también de los anuncios que hizo ayer el presidente del Consejo Deliberante a cargo del Poder Ejecutivo Municipal, Fabián Rudolf, decir que estamos desalentando este tipo de actividades que además entendemos no por parte de los cabañeros y los prestadores turísticos del Bolsón que hasta ahora con la mayoría de los cuales hemos hablado entienden la situación y el contexto en el cual nos estamos viviendo y nos estamos manejando, sino por estos turistas que como bien mencionabas vos, quizás ante una situación en la cual hasta el mismo presidente de la nación ha pedido quedarse en casa, nuestra gobernadora, y lo hacemos desde las distintas secretarías de turismo de todo el corredor de los Andes, actúan de forma irresponsable y quieren venir igual, quieren venir estas vacaciones que tenían programadas, seguramente con mucho esfuerzo, con mucha antelación, este fin de semana largo, querer disfrutarlo en el Bolsón, es entendible, pero lo que estamos haciendo nosotros es invitar a que se postergue este viaje, a reprogramar una nueva fecha, a venir a disfrutar todo lo que tenemos que es muy importante, pero cuando estemos en condiciones de hacerlo. En este momento tenemos que ser responsables, nosotros desde la Secretaría de Turismo estamos apoyando lo que es el lema o esta consigna nacional, quedate en casa, consideramos que es lo más importante, son las recomendaciones que hace el personal profesional de la salud, que es el que nos está cuidando y está velando por el bien de toda la comunidad y también de los visitantes, lógicamente. Entonces, bueno, el cabañero que tiene reservas o la suspende o le devuelve la seña o reprograma el viaje. Sí, lógicamente cada uno de los emprendimientos tendrá una forma distinta de manejarse en relación a sus clientes, porque hay reservas que se hacen a través de plataformas digitales, hay reservas que se hacen en forma directa y cada emprendimiento tendrá la forma de resolver o de decidir cuál es la determinación que va hacia adelante. Nosotros a partir del viernes a nivel nacional se ha anunciado ya una restricción de lo que son los vuelos aéreos, los micros de larga distancia, con lo cual el gran porcentaje del movimiento turístico que puede haber no se va a dar. Y a contemplar la resolución que ha sacado la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Nación, que tiene que ver con que hasta el 31 de marzo los argentinos no se pueden alojar en hoteles dentro del territorio argentino. ¿Con qué tiene que ver esto? Con lo que estábamos diciendo antes. Ser responsables y saber que no estamos de vacaciones, que estamos atravesando una situación que es muy delicada, que tiene que ver con cuidarnos entre todos y que el cuidado empieza por quedarse en casa, básicamente. Bruno, recordar esto, que están cerrados todos los refugios de montaña al oeste del Río Azul, el Parque Nacional, y consecuentemente también ustedes la oficina de informe de montaña está cerrada directamente. Sí, a partir de hoy se dispuso el cierre total, en principio para resguardar al personal, que nos parece que es muy importante, en segundo término, porque todas las actividades vinculadas al sector están cerradas, la Subsecretaría de Medio Ambiente, en lo que es en relación al AMPRAL, el Área Natural Protegida, ha dictado el cese de actividades hasta el 31 de marzo, están cerrados todos los accesos a los refugios, y la gran parte de los refugios que hemos consultado ya en el día de ayer estaban cerrando sus puertas, tuvimos comunicación también con el encargado de Defensa Civil, Leandro Romaitone, para coordinar la gente que todavía estaba en área de montaña y poder darle una respuesta y una solución, pero los refugios están cerrados, todos los que dependen también del Club Andino Piltrequitrón han cerrado sus puertas, con lo cual reiterar, y perdón si soy reiterativo en esto, prudencia, cuidarse, cuidarnos y quedarnos en nuestra casa, no estamos en condiciones de estar haciendo turismo en estos días que uno entiende que va a tener más libertad de tiempo, no es para eso, es para tener las medidas de control necesarias para que el virus no se expanda. ¿Es cierto que algunos extranjeros que han venido en los últimos días a consultar por estas actividades, se han enojado? Ha sido difícil el trato, no podemos decir que se han enojado, pero ha sido difícil el trato, muchas veces también por las interpretaciones del lenguaje, si bien nosotros tenemos personal que habla en distintos idiomas y que los pueden atender perfectamente, muchas veces había un cierto resquemor a que se llame a alguna autoridad o a que, digamos, esto termine en un protocolo que le haga pasar un mal momento al turista, cuando en realidad lo que se trataba de hacer es dar información. Bueno, de hecho acabamos de dialogar con un cabañero, un señor que tiene un hostel aquí en zona céntrica, donde hay una turista alemana que ingresó hace una semana al país y que, bueno, no quiere realizar la cuarentena. ¿Cómo se actúa en estos casos? Bueno, en este caso hay que dar aviso a las autoridades correspondientes para que implementen el protocolo, en el día de ayer se estuvo haciendo en distintos lugares, la policía, exactamente, han acompañado, inclusive personal municipal ha acompañado también para oficiar de traductores en algunos casos en los cuales el idioma es una barrera o una complicación, con lo cual las herramientas para trabajar y para recurrir a estos protocolos están dadas, lógicamente que hay muchos casos que se van dando, que por ahí no eran conocidos o que el cabañero no había advertido, que tenía que avisar y, bueno, a medida que se pueden se van atendiendo todas las situaciones. Bueno, entonces el teléfono a llamar es el 4492 200 de la policía, por si hay algún... Sí, sí, después vamos a estar informando el teléfono concreto para lo que son los operativos. El 108... El 911 también son todos teléfonos, digamos, que pueden servir, después si hay un teléfono concreto para este tipo de situaciones también lo daremos a conocer, el 108 se está dando a conocer desde el día 1, así que son las vías de comunicación para estos protocolos. Bruno, si uno observa el centro, al menos del Bolsona a esta hora, parece un domingo del mes de mayo. Esto marca que la gente está tomando conciencia de no salir de su casa. Sin embargo, recién un concejal hasta nos graficaba, nos está costando que los padres tomen conciencia porque vemos muchos chicos en la plaza a la tarde. Marcar esto, que no están de vacaciones y esta cuestión de responsabilidad también. Sí, exactamente. Como bien decís vos, Fernando, los comercios han entendido la situación, muchos restaurantes, muchas cervecerías han cerrado sus puertas entendiendo que esta es una situación que nos afecta a todos y siempre parece que falta ajustar un poquito más las clavijas para que todos entendamos la situación en la cual estamos. Por eso es importante llamar a la conciencia de todos. Si hay niños que están en la calle es porque hay padres que los están permitiendo que estén en la calle o padres que quizás están ausentes o en su trabajo, distintas situaciones que se pueden dar, pero lo importante es que se queden en su casa, como bien lo graficaba ayer el intendente a cargo, hay distintas herramientas, hay distintas posibilidades para estar dentro del domicilio, evitar el contacto, evitar estar en la vía pública, que son las restricciones que se están tomando. Bueno, con respecto a la oficina de turismo, ya se encuentra cerrada desde ayer la atención al público. La atención al público, nosotros lo primero que implementamos fue una reducción de horario y que la gente vaya ingresando por tandas como para restringir y evitar el amontonamiento, esa fue una primer medida, pero como esto es muy dinámico y la situación va cambiando, desde el día de ayer está cerrado para atención al público, nos estamos manejando a través del teléfono y del email y la oficina de montaña se encuentra completamente cerrada ya las puertas. Te aprovechamos, bueno, ayer hablaba Fabián Rudolf también las medidas a nivel municipal en general, pero la atención al público también está siendo modificada, por ejemplo, en economía municipal, en atención al público, en el hall del municipio también. Bueno, hay distintas medidas según las áreas, esto tiene que ver con una resolución que firmó el Poder Ejecutivo Municipal en la cual facultaba a cada secretaría a tomar las decisiones que consideraba correspondientes, en virtud también de las necesidades a atender por cada una de las áreas, no es lo mismo un área de turismo que un área de desarrollo social o un área de obras públicas, pero en concreto cada secretario ha determinado la forma en que va a trabajar su área. Hacienda no se sabe si está abierto, ¿no? No sabría decirte, es un tema para averiguar. Bueno, ya que está.